Tenemos que aceptar que primero fue Hisense, y solo por eso merece el respeto Tienes mi respeto, Stark. en el sector de la gama económica y amable con el bolsillo de las personas, pues siempre se han diferenciado por traerte tecnología a un coste modesto, claro, hasta que llegó Xiaomi. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bienvenidos a una nueva edición de Así me fue, esta vez presentándote un versus que estoy seguro te dejará pensando, a pesar de ver de que uno de los dos parece ser superior. Más de uno pensamos en el bolsillo antes de comprar un artefacto decisivo, como lo es un televisor. Para mi experimento, compré ambos televisores para que el unboxing fuese el mismo día. De ese modo, ser imparcial con ambas marcas. ¡Empensado, Woody! Por un lado tenemos al Hisense 43A4H de 43 pulgadas en Full HD, y en la otra esquina tenemos como retador al Xiaomi P1 de 43 pulgadas en 4K, ambos procedentes del lejano continente asiático, China. Sí, claro. Y por si fuera poco, con un precio idéntico de 799 soles, unos 214 dólares o unos 3,578 pesos mexicanos. Hasta un ciego elegiría el Xiaomi, ¿verdad? Si es 4K, pues ¿para qué más? ¡Tómenlo! Pero, ¡ey, ey! Espera, no tan rápido. Y si te digo que en este punto de la historia quizá podría interesarte elegir el Hisense, veámoslo de frente. Honestamente, me gusta más al Xiaomi. Pues, ¿pa' qué te digo que no sé si? Aunque destaco el peso del Hisense, con solo 6 kilogramos. Y no solo eso, si vemos aquí en la espalda, solo nos consume 75 watts, frente a los 85 watts de Xiaomi. Claro, en 4K hacen 10 watts de diferencia, lo que fuese un foco prendido cada vez que lo uses. En tema de control, honestamente, siento más calidad en el Xiaomi, tanto en material como en ergonomía. Con el Hisense, sentí como si tuviese de esos controles, de esos de los ventiladores con un plástico reciclado. Bueno, eso sí, Hisense incluye las baterías para el control. ¡Ah, tan lindos! El Xiaomi no. Bueno, y nos vamos con el primer encendido. Aquí intentaré prenderlo. ¡Fail! Mientras que el control del Hisense ya viene listo para encenderse, el del Xiaomi debe prenderse con un botón manual y vincularse con esta combinación de teclas. Por eso no me dejaba. Se puede ver desde el inicio en la configuración, Xiaomi tiene una profundidad de negros que no tiene comparación con Hisense. Tengamos en cuenta que Xiaomi utiliza Android TV y Hisense, su propio sistema operativo llamado Vida. Si quieres ver el oscuro secreto que oculta este sistema operativo, te dejo en la etiqueta aquí arribita. Sin embargo, tuve la sensación de mayor fluidez con el Hisense, mientras que con Xiaomi lo sentí un poquillo atorado a la hora de cambiar en los menús de configuración inicial. Y encendimos ambos televisores. Vamos a hacer una prueba de reproducción de video, fuente de video proporcionado gentilmente por Dimodori. Hisense es más fluido que Xiaomi, quien con ligera dificultad se mueve entre las opciones de las mismas aplicaciones. Calidad de panel. A la hora de calidad en imagen, indiscutiblemente, Xiaomi es el vencedor. Podemos observar la definición de los negros, las líneas marcadas, un color más profundo. Mientras que en Hisense parece contar con un exceso de brillo. El negro es plomo, y esto aplica para la mayoría de los colores. Hasta este punto, yo me quedaría con Xiaomi. Pero bueno, sigamos. Velocidad. Es un punto notable. Hisense pasa por mucho la fluidez en su navegación. No se atora. No es de los sistemas más veloces, insisto. Puede mejorar. Pero no te da esa ansiedad para entrar y salir de las aplicaciones, incluso tras la reproducción de video. Mientras que Xiaomi, sí se atora un poco en el manejo del Android TV. Tal parece que en este punto, el procesador y RAM le queda corto al Xiaomi, el cual usa un SOC MediaTek MT9611, con un CPU ARM Cortex A55 de 4 núcleos, frente al Hisense, con un SOC MediaTek MT9602, CPU ARM Cortex A53 de 4 núcleos. Cabe destacar que aunque el Hisense decidió ponerle Full HD a su televisor, su procesador está preparado para un panel 4K. ¡Ah, caray! He ahí la respuesta de por qué el sistema se mueve con soltura y también el secreto del precio. No voy a entrar en el apartado del audio, porque en ambos casos sabemos que son bocinas normales. Ninguno trae algo diferente del otro. Por más que te intente vender algo, el audio es chafa y simple. Eso sí, traen un volumen decente. Ventajas y desventajas. Esta es la parte más difícil de la elección. Y empezaré por Hisense. Sistema operativo. Si hubiese sido Android TV, sería un golazo. Aunque quizás eso suponga un mejor procesador si quieren seguir con una filosofía de su altura. Estética. En temas estéticos, no luce mal. Pero siento que pudieron haber reducido el plástico en los bordes para darle ese toque de modernidad que vemos en las pantallas de alta gama. Navegación. Si bien es cierto, la navegación es rápida y te da la sensación de estar en un teléfono. Su sistema operativo no es de mi agrado, pues le hace falta pulir mucho. No hay organización. Es desorganizado desde que nació. Su teclado para escribir me estresó. Definitivamente. Trae una cruz de lecciones que nadie pidió. Intentan ser predictivos. Pero honestamente, no le encontré un sentido. Día a día. Es un buen televisor. Si tus actividades se centran únicamente en una o dos aplicaciones todo el tiempo, por ejemplo, el YouTube, y te importa muy poco ver todo lo demás que hay en el televisor. Si esa es tu actividad principal, este televisor es para ti. Te aseguro que tendrá una duración prolongada, ya que el procesador no está siendo forzado al 100% y su desgaste no será prematuro. Adicionales. Es un buen gesto que te traiga las pilas gratis. Si compras el televisor en la noche, no imagino la frustración de no poder operarlo por no tener las baterías en casa. Y ahora voy con el Xiaomi. ¿Qué? ¿Estás retándome? Sistema operativo. En este punto deseo ser imparcial con Xiaomi con ustedes. Debo aclarar que el hecho de que un televisor traiga Android TV no los hace mejores que otros. Incluso puede ser el inicio de una total pesadilla. Por ejemplo, Hyundai, TCL, Panasonic, entre otros que simplemente son una desgracia. Pues este sistema necesita de un hardware decente. Y Xiaomi lo tiene. Pero algo flojillo. Estética. Xiaomi, total vencedor. Su estética es atractiva. Sus biseles estilo metálico, sus bordes casi inexistentes. Son una pieza vanguardista con una sensación de lujo en el lugar donde quieras ponerlo. Mientras que Hisense conserva un estilo de la década pasada. Navegación. En mi experiencia, navegar sin paciencia en el Xiaomi 4K podría ser una tarea irritable y hasta frustrante. Porque el sistema puede colapsar y simplemente no dejar que abras nada. Día a día. Si vas a usar el televisor, debe ser con paciencia, despacio y a sus tiempos. Una vez que abra la app deseada, podrás disfrutar de lo mejorcito que te trae, ya que concentra todos sus recursos en lo que tengas funcionando. En este punto, quien sale ganador es Hisense. Adicionales. Me gustó porque el Xiaomi permite retirar el cable de energía para evitar tropiezos y daños al televisor. Además, tiene un adaptador de enchufe europeo o americano bien estético y cuidado. Conclusión final. Yo había comprado otro Xiaomi 4K hace dos años antes de este así me fue. Y les puedo decir que eventualmente el televisor se va a hacer lento con el poco uso que le das. Y más si eres de los que lo quieren todo rápido. Existe una remota posibilidad de que se te dañe. No me ha pasado aún. Pero con este televisor, debes tener, repito, un poco de paciencia. Lo que no quiere decir que sea mala marca. Definitivamente, está mucho más arriba que otras que te ofrecen Android TV a un precio similar y con Full HD, que sí se van a dañar en días. Solo por esto debo reconocerle al Xiaomi que está bien ajustado, pero funcional. Elige Xiaomi si quieres apreciar algo más de calidad en el video, pero que no sea de uso intensivo constante. Aquí sí puedes instalar Dimodori. Genial. Si deseas aprovechar su panel, cómprate un TV Box certificado y problema solucionado. Una buena pantalla con la rapidez que necesitas. Mientras que con Hisense, no tendrás Android TV, pero el sistema va fluido. No te ofrecerá la mejor calidad en imagen, pero se siente algo más robusto y con soltura. De aquí, la leyenda de que son unos aparatos guerreros para trabajar hasta en las condiciones más intensivas. No necesitarás un TV Box si lo que quieres es ver solo YouTube y una que otra aplicación normal, a menos que quieras algo más de orden. Aquí no puedes instalar Dimodori. Chale por ellos. No es cierto. Pero puedes abrirlo utilizando un navegador. Bueno, este fue. El así me fue de Hisense Full HD versus Xiaomi 4K al mismo precio. ¿Tienes información adicional? Anda, déjame tu comentario. ¿Tienes alguna otra duda que te gustaría saber? Con gusto te respondo. Déjanos un like si te gustó el video. Compártelo si crees que a alguien puede servirle. Y no olvides seguirnos aquí y en nuestras demás redes sociales para ver más Así me fue que podrían ayudarte a elegir antes de comprar un dispositivo. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!